Usted es el patinador, hermano, tiene todo el... Háganle, no, no, que ojalá le ganen a Antioquia. Pero Bolívar también. ¿A Bogotá? ¿Y Bolívar? No, están quedados. ¿Santander? No, el que están ahí es Bayern, Bogotá y Antioquia. Bueno, hermano, que se animen entonces, pues. Vale, muchísimas gracias. No, a usted, a usted, hermano. Háganle. Muchísimas gracias. Bueno, que estés bien, bien. Listo, listo, listo. Háganle. Entonces, estos días voy por hacer videitos, hermano. Hoy, vaya hoy, vaya hoy, que va a estar bueno. ¿A qué hora es la finales? A las dos. Sí, a una y media, para que no pierda nada. A las una y media que empiece a llegar hoy para que acomode bien. Listo, listo. Bueno, estos dos manes de la Interligas de patinaje. La mera, mera, mera crema. Los futuros campeones mundiales de patinaje. Y ya se van con los tambores. Chao, chao. Chao. Chao.